Y surgen más detalles del juicio de Jared Carwell, el ex-marine de Yuma, acusado de homicidio en contra de su hijastra, Celine Matus, de 20 meses de edad. El ex-marine cuenta con un cargo de homicidio en segundo grado por la muerte de la bebé. El día de hoy, en la corte, se mostraron imágenes de la autopsia de Celine, en donde se reveló el estado físico de la niña después de su muerte, incluyendo las quemaduras de químicos que presentó y que los investigadores aún tratan de descifrar, como la ve. El juicio en torno a Jared Carwell se puso algo emotivo. Un técnico de la autopsia estuvo presente. Las fotos de la autopsia fueron pocos días después de la muerte, en mayo del 2015. Los jurados pudieron ver con exactitud lo que los investigadores describían respecto a la mañana en que Celine fue encontrada muerta. Imágenes muy gráficas fueron mostradas con las quemaduras de químicos en su cara. Una cubría totalmente su mejilla izquierda y varios puntos corrían desde sus párpados hasta su frente. Se dijo que estas ocurrieron antes de su fallecimiento. Ella fue declarada muerta en el Yuma Regional Medical Center. El caso aún continúa.